hola buenas hoy tenemos con nosotros unas gafas 3d como vemos de calidad premium aquí viene en teoría trae auriculares como podemos ver ahí es para móviles de la gama 2016 pues hace por ejemplo pues un nexus 6p y teléfonos de grandes pulgadas vamos a ir sacándolo de la caja pero antes aquí vemos que dice que trabaja con todas las aplicaciones del app store de apple y google play de android así que vamos a sacarlo en aquí un pequeño precinto a ver si quiere abrirse aquí lo tengo ya está muy pegado lo saco ahí está bueno me carga hasta la caja bueno pues vamos a sacarlo aquí aquí vemos unas indicaciones pues de cómo se coloca dentro el ángulo que debes de tener y todo esto aquí vemos que es hasta funciona hasta con el iphone 77 plus y que requiere pues si queremos utilizar auriculares pues el cable de los auriculares para vamos a ver el contenido de la caja aquí lo vemos y para empezar pues nos han traído pues una fundita para guardar así de tela para guardar las las gafas cuando no las usemos así de chura es fijaros con la pelita aquí encima para guardar las gafas aquí tenemos un pequeño manual de instrucciones aquí lo vemos que está en inglés en chino y sefini ingles y chino no hay ningún problema toallita de limpieza para las gafas y aquí ya vamos a sacar pues las gafas en sí no hay nada más en la caja y aquí pues como una especie de cartón en el que ha venido montado así que vamos a sacar las gafas que vienen en este plástico y aquí las tenemos vemos vemos por la parte de atrás que tiene esta zona ajustable para las gafas así para que te lo ajustes a la cabeza y aquí por el lateral pues ya tiene pues los auriculares todo esto ajustable y como vemos regulable para que lo apriete veis ahora no sale o le cuesta más y así tampoco vale pues así lo tenemos cuando le doy a esto noto pues que se separa esto claro es que esto es para separar esto veis para dejar y para acercar se giran los dos a la vez aquí tenemos esto voy a retirar el plástico y tenemos pues esto aquí con este grabado bien chulo y aquí se apriete este botón pues tiene el compartimento para meter el teléfono móvil veis que chulo así aquí sería el compartimento tiene aquí estas ranuras abiertas para poder conectar el teléfono que queramos bien y aquí si vemos vamos a abrirlo otra vez tiene aquí la clavija para los auriculares lo veis que sale de aquí a ver para que lo veáis mejor aquí desde este lado lo vemos mejor aquí tiene la el auricular lo vuelvo a meter en su sitio y esto quedaría para que así aquí tiene pues otra regulación de las lentes aquí en la parte superior aquí fijaros que se aprecia que se juntan y se separan las lentes para ponerlo exactamente a tu gusto luego por la parte interior vemos que todo esto está muy acolchado tiene aquí unas protecciones de los cristales que vamos a quitarlas esta y esta y todo esto pues como digo pues va muy acolchado igual que los auriculares lo mismo están muy acolchados para que no te hagan ningún daño por la parte inferior que tenemos lo vemos así pues tenemos aquí un botón ok para dar al teléfono y el control del volumen para un lado y para otro que esto a lo mejor podemos verlo por el interior de la caja pues no porque está por ahí dentro para conectarlo a través del wifi así que estas serían las gafas en un principio bien chulas y me parece que están muy bien así que de momento nada más un saludo y nos vemos en otra review hasta luego 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 Gracias por ver el video.